En un momentito les explico. ¿Han estado en el simulador del cañón, del cañón antiaéreo? Sí. El 3590, ¿vale? El cañón... Bueno, pues esta es una de las tres salas que tenemos de simulación del misil Mistral. ¿De acuerdo? El misil Mistral es un misil antiaéreo también. Es el misil antiaéreo el más extendido que tenemos en el ejército español. ¿De acuerdo? El más numeroso. El que tenemos más cantidad. Está en 12 localidades del territorio nacional. Está este tipo de lanzadores de misil. ¿De acuerdo? No solo lo utiliza el ejército dentro de las fuerzas armadas, sino que también la armada y el ejército del aire. No solo el ejército del tierra. ¿Visto? Así que todos esos... Todos los tiradores de esas 12 ciudades del ejército del tierra y esas otras dos ciudades, una de la armada y otra del ejército del aire, todos esos tiradores vienen aquí a instruirse en el manejo de este misil. ¿Vale? Aquí lo que tienen es uno de los tres simuladores. ¿En qué consiste el simulador? Pues el simulador es, en parte, un lanzador real, porque esto es un lanzador de combate. Podríamos colocar un misil y lanzarlo. ¿De acuerdo? Es el lanzador auténtico. ¿Vale? El trípode auténtico, su asiento, ¿vale? Su estribo. ¿Qué ocurre? Que se le han acoplado elementos de ingeniería civil. Proyectores, unidades de sensores de movimiento para luego poder analizar cómo se mueve y si realmente está siguiendo la aeronave o no. ¿Vale? De esa manera se construyen los simuladores, combinando, digamos, ambos mundos. La parte real y la parte que se reproduce mediante ingeniería. ¿Vale? ¿Lo apoyemos? Al final, ¿cómo es el misil mistral? Bueno, pues esto es el misil mistral. Esto es el misil mistral. ¿De acuerdo? Hace un lápiz. ¡Guau! ¿Vale? ¡Guau! Hace un lápiz. ¡Guau! Bueno, pues pesa muchísimo. Yo porque estoy súper fuerte, pero... ¡Guau! Pero pesa muchísimo. No, no pesa tanto. Son 19 kilos nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea... Las aletas, claro. Tiene aletas que están en curva. Ah, bueno, pues es una buena pregunta. ¿Eh? Este misil, una de las cosas que tiene que hacer es girar. Tiene una autorotación. ¿Eh? ¿Visto? Para ir mejor y para quitar una serie de seguros que tiene. Tiene que girar durante el recorrido del vuelo. Mientras vuela tiene que girar un poquito. Y por eso tiene las aletas un poco cortas. ¿De acuerdo? El que tira el misil no lo ve así. No lo ve así. ¿Por qué? Porque lo ve... Lo que ve el artillero que lo lanza es este contenedor. Lo que llamamos el contenedor táctico. De esta manera se puede trasladar el misil de un lado para otro. En caso de que este puesto de tiro sea portátil, lo movamos de un sitio a otro. Podemos ir con nuestro misil al hombro, perfectamente asegurado, sin peligro, y colocarlo solo en el momento del disparo sobre el lanzador. ¿Esto es un bazooka? No, no. No es un bazooka. Es el sitio donde se guarda el misil. Pero no solo se guarda, sino que tal y como está este contenedor hay que colocarlo sobre el lanzador y iniciar lo que llamamos nosotros la secuencia de disparo, que es lo que entrenamos aquí a la gente, la secuencia del disparo.